Muy buenas tardes, bienvenidos, nos vamos ahora al hospital Garrahan, en la ciudad capital de la provincia de la República Argentina, perdón, Buenos Aires, Ocaba para qué? para hablar con Silvina, la mamá de Harrison, ustedes recuerdan hace 19 días atrás 20 días, un episodio muy triste que enlutaba no sólo a Bolívar sino también a toda la región y se hizo eco con gran parte del país, qué pasó? una juanía de perros lesionó seriamente a una niña de 10 años y la encontraron los padres cuando se le iban a buscar la que no regresaba a la casa, la de un vecino, bueno la niña está evolucionando favorablemente pero mejor que lo cuente la mamá, desde cadena 9, Silvina, Gustavo Tinetti, buenas tardes, cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, andamos por acá, ahora que Harrison se va recuperando favorablemente bien, la verdad que muy contento Ella ya tuvo, cuántas intervenciones quirúrgicas u operaciones ha tenido de los 19 días de en este hospital? una tuvo en Bolívar una cirugía y tuvo dos veces acá y bueno mañana entraría de nueva cirugía para ver cómo va evolucionando sus piernas y van a ver qué se le puede hacer lo que es el cuero cabelludo porque le tienen que seguir armando lo que es la herida que tiene Las principales heridas fueron en las partes óseas, fueron en los huesos, además en la cabeza también, por dónde fueron? Las heridas fueron en todo el cuerpo en sí, pero bueno, estas se fueron curando todas, lo que sí quedó, lo que es más profundo y lo que ha tardado más hasta el día de hoy es su pierna derecha que se le tuvo hace, anda con un drenaje puesto y ahí le ha agarrado una batería y lo de la cabecita que bueno ellos le tienen que cerrar todo el cuero ahí, pero bueno la Bueno, va a llevar un tiempo largo, pero bueno, va evolucionando bien. Bien. ¿Esas son las cirugías reparadoras que en algún momento se hicieron referencia? Sí, sí, la quemada de la cabecita y lo de la pierna, bueno, se está curando esas dos. Después los otros fueron cicatrizando y algunos puntos va teniendo, pero bueno, se ha curado casi todo el cuerpo. Lo que le ha quedado más profundo son estas dos cosas. Bueno, lo vemos de buen ánimo porque veíamos recién una foto de este momento que está jugando las cartas contigo. Así que es el síntoma de que evoluciona bien. La verdad que para pasar el rato, bueno, jugamos las cartas, hace pulperita, para que no se haga tan largo el tiempo, ¿no? Acá. Bien. Además contigo, ¿hay algún otro familiar que te está acompañando en el hospital? ¿Papá te turna? ¿Se turna? ¿Cómo, cómo? En el programa con mi marido, nos turnamos con él. Yo hago de la tardecita, de la tarde, de las de la tarde a las 10 de la mañana y después de las 10 a las 6 de la tarde porque trajimos al niño desde Bolívar, así que bueno, estamos turnando, ¿no? Para estar con Allison y mi chiquito, el otro. Claro, efectivamente. ¿Qué edad tiene el chiquito y cómo se llama? Y Sae, 3 años tiene. Bien, claro. Y además, siempre se supo de la relación con la hermana, ser más grande y que lo cuidaba y demás, ¿no? Sí, sí. Aparte, ellos eran muy compañeros y andaban muy juntos y la verdad que sí. Aparte, él ya hacía 15 días que no lo traíamos y bueno, lo trajimos el domingo para el Día de la Madre. Bien. Silvina, en relación al hecho, tu hija siempre se fue creando, no solo una zona rural, sino siempre integrada con ese mundo y con canes, con perros, con animales. ¿Qué se supo de ese episodio? Mira, lo de los perros se solucionó, tomaron medida lo que es protección a animales, así que bueno, ya este tema lo solucionaron ellos, gracias a Dios. No, no. Sí, 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 me enteré. Incluso lo habían detenido, no sé si se había detenido el Día de los Perros en un momento. Ah, no, 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 no supe eso, si lo habían detenido, ¿no? La verdad que no, creo que no, porque... En el comienzo, pero creo que fue por pocas horas, nada más. Ah, no, la verdad que no estaba enterada. Pero ustedes, ¿era una familia que se conocían? Sí, sí, diariamente yo iba todos los días a buscar la leche, a ver si iba a Allison, o iba yo con ella, o con mis hijos, íbamos en el auto, y bueno, justo dio que en este percance la mandamos a Allison sola, y pasó todo eso. Ella iba a veces sola también, pero bueno, justo pasó esto. ¿Y por qué pensás que ocurrió ese episodio? ¿Se investigó o se supo que puede haber ocurrido? Eh, por lo que nos cuenta Allison, ella iba en bicicleta y los perros la agarraron de la pierna a uno, y después la empezaron a agarrar todo. ¿La desconocieron, en definitiva? La verdad que no sabemos, porque ella, nosotros, yo me crié ahí en el campo, en mi papá, y con ella íbamos siempre, o sea que es raro que la desconozcan porque iba todos los días. Claro. Bueno, pero lo importante ahora es mirar para adelante, está evolucionando bien, queda esta operación repadradora del sábado, bueno, y después seguir este proceso que se lo observa bien. Sí, sí, la verdad que eso también le pone mucha fuerza, y quiero agradecer a toda la gente porque me han mandado muchísimo apoyándonos, y la verdad que muy agradecida. Bien, Silvina, en relación al periodo escolar que tiene ella, ¿cómo se ha tratado esto en el ámbito de la escuela? Bueno, mira, justamente, mañana me traen unas cosas a Buenos Aires, y bueno, mandé a pedir los deberes acá de la escuela. Bueno, así que ahora también... Que lo van a traer para acá porque, aparte, para ella, evite entretenerse y que le vaya bien. Y efectivamente, y no perder ese ritmo que tenía, ¿no? Sí, aparte que ella se preocupa mucho por la escuela, porque le gusta, nunca le gustaba faltar, así que no, vamos a tratar de hacer los deberes, aparte, es muy buena alumna. Más allá que sea mi hija, le gusta y tiene mucho interés de aprender. Bien. Bueno, Silvina, queremos agradecerte este gesto, si querés comentarnos alguna otra cosa también de interés. No, la verdad que agradecerle a todo el mundo a ustedes por estar pendientes, para que se vea lo que pasó con el tema de los perros, que tengan muchísimo cuidado, y los que realmente tengan perros, que se hagan cargo, y si no, bueno, que tomen medidas, porque la verdad que hoy tuvimos un milagro con Allison, pero bueno, no nos gustaría que nos pase a ningún enemas, porque la verdad que duele esto. Sí, efectivamente, tal cual, sí, sí, se movilizó. Que sirva para un aprendizaje, para muchos, de tomar medidas. Tal cual, tal cual. Y además, en ese momento, en el momento mismo, en el traumatismo, se originó rápidamente una cadena de oración, fíjate vos cómo se ayudó seguramente, que hoy está evolucionando, en la edición absolutamente de todos. La verdad que sí, la verdad que sí, me agradecía a toda la gente, porque hiciste mucha cadena de oración, de todas partes, aparte de Bolívar, de todo el mundo, porque me han llegado mensajes de todos lados, y tú me agradecía con la gente, el apoyo que hemos tenido, que eso llega, a ella le llegó todo este amor que le han brindado. No tengas duda. Silvina Lagreca, muchísimas gracias por el gesto, permíteme que le mandemos un beso a tu hija, un abrazo grande a tu esposo. Vale, es para que quédese la papá, pero ella quiere hablar. Ah, pero con mucho gusto. Vale, ahí te paso. Bueno. Hola. Mi nombre es Gustavo, Alison. Quería saludarte, te estaba mandando un beso. Bueno, ¿qué nos querés contar? Hola Gustavo, yo me siento bien, por la hora, toda la cirugía me está yendo bien, y eso. Nos alegramos mucho. Mira, siempre vimos fotos tuyas siempre con una gran sonrisa, y la forma en que vos estás hablando en este momento, nos estás transmitiendo una sonrisa desde la voz. Eso nos alegra mucho, sinónimo de que te encontrás bien, y que tenés una enorme gratitud con la gente de solidaridad. Te deseamos lo mejor, y que Dios y la medicina te ayuden en la recuperación. Muchas gracias. Gracias a las personas que oraron, que rezaron por mí, que la cirugía, que me vaya bien, y gracias a las personas. Nada que agradecer, que es lo que nos corresponde a todos los adultos en solidaridad, precisamente desearle lo mejor a quien está en dificultad, y mucho más a una criatura como vos en crecimiento. Lo mejor. Gracias. No, al contrario. Un beso grande, y otro a tu hermanito, cuando lo veas ahora. También decirle que desde Cadena 9 le mandamos un besito, un abrazo a tu papá, y un beso a tu mamá también. Bueno, gracias a ustedes, que sigas muy bien. Silvina, gracias por este regalo que nos estás dando, ¿eh? Sí, dale, muchas gracias. Al contrario, lo mejor en todo. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, Silvina, la greca, la mamá de Alison, afortunadamente, esta familia de Bolívar, que está saliendo a flote de esa situación tan triste, en el comienzo de este mes de octubre, que conmocionó precisamente a la provincia de Buenos Aires, a esta región, por cercanías, por afectos, amistades, y que ahora, afortunadamente, está evolucionando bien. Hasta el próximo encuentro, muchísimas gracias.